La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Jorge Hernández es titular de la jurisdicción sanitaria número dos de la Laguna de Durango. Lo tenemos vía telefónica. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Sí, buenos días a usted y a todo su auditorio. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio esta información de los datos de incidencia de suicidios en la Laguna de Durango y las acciones por parte de la dependencia para tratar de frenar, porque bueno, a nivel nacional hay un incremento en esta incidencia y al parecer también aquí a nivel regional en la comarca lagunera de Coahuila y Durango se incrementan los casos de homicidios y sobre todo lo más preocupante en personas donde el rango de edad es cada vez menor, doctor. Así es. Sí, sí, lamentablemente sí ha habido un incremento en los últimos años en cuanto al suicidio. Y esto se... hay diferentes factores, diferentes causas. Lo que se está viendo ahí es que sí, lamentablemente, cada vez la edad es menor. Sí, lamentablemente eran personas pues desde arriba de 30 a 40 años y hoy estamos viendo que el gran porcentaje es gente muy joven, incluso viene siendo entre los 16 y los 29 años. Y actualmente estamos viendo que un gran número de personas, de jóvenes, es de los 20 años. Y incluso aquí tenemos nosotros un incremento alarmante en personas de esa edad de 20 años. Lamentablemente hay muchas de las causas pues son diversas, como son problemas económicos, a veces también problemas de enfermedades mentales, como son a veces depresión, como son problemas bipolares, esquizofrenia, son algunas de las causas. Otras de las causas vienen siendo también problemas de parejas, donde de repente hay rechazo de una de las parejas que de la otra, y eso origina también la determinación de quitarse la vida. Otra de las causas es que no se encuentran a veces empleos bien remunerados y también eso influye en la pareja o en el matrimonio o en la unión de las personas que llegan también a desicadenar en el suicidio. Y por otro caso también tenemos ahí los problemas de jóvenes, de niños, donde a veces son, con el llamado bullying, son también presas de los compañeros, y también a veces tomo la determinación del suicidio. Estamos hablando de un promedio de tres suicidios mensuales, y tomamos en consideración que de acuerdo con la información que dio usted el día de ayer a Noticieros Grem, se tiene un registro de 21 suicidios en lo que va al presente año. Y como usted bien lo comenta, bueno, la mayoría de estos suicidas tenía 20 años de edad. Estamos hablando del 38% de esos suicidas. ¿Cuáles son los métodos más recurrentes para privarse de la existencia? En primer lugar, es el ahorcamiento. Esa es la causa que hemos encontrado que es la más común, el ahorcamiento. Seguido también, ahora, dentro del ahorcamiento, realmente es en cuanto a los varones. Y en cuanto a las mujeres, viene siendo lo que es algunas drogas, como viene siendo benzodiazepina. Es más común en las mujeres ese tipo de manera en que lo utilizan para lo que es esquitarse la vida. Y otra de ellas sería, en tercer lugar, las armas de fuego. Ahora, hay datos a nivel nacional que revelan que son más las mujeres que intentan suicidarse y no lo logran que los hombres. ¿En el caso de La Laguna tienen ese dato estadístico? Sí, es igual. Realmente en el caso del sexo femenino, utilizan algunos productos antidepresivos, algunos medicamentos que a veces es muy difícil que lleguen a quitar la vida, pero que sí se llegan a intoxicar. Incluso lo que llegan a utilizar, lo que les comentaba al principio, era la benzodiazepina. Pero a veces, oportunamente, pues sí se llega a lograr todavía que se encuentran en el momento que están en un estado inducidas ahí por el medicamento, que tienen ahí una somnolencia, que llegan a hacerle ahí sus tratamientos, el lavado de genocino y algunos medicamentos que les hacen para tratar de recuperar a esos pacientes. Y es por eso que a veces, un poquito más, es el que falla la mujer en el suicidio. Ahora, dentro de las acciones por parte de la jurisdicción sanitaria para frenar este problema de los suicidios, está el CAPA, el Centro de Atención Primaria en Adicciones. Si pudiera informarle al auditorio en qué consiste el CAPA, quiénes atienden, a cuántos atienden, y cuáles son los resultados que se han tenido. Bueno, ahí el Centro de Atención Primaria de Adicciones, también vemos también que un gran porcentaje de las personas que se suicidan son personas que también están relacionadas con las drogas, como es la cocaína o algunos antipsicóticos, algunos productos de ese tipo. Y ahí existe tanto lo que viene siendo la persona que tiene el problema, como los familiares. Ahí se les da esta terapia para tratar de darles los puntos de alarma para estar al pendiente de los familiares. Realmente, ahí se ve también en cuanto a tratar de ir previniendo y se les hace ahí la invitación a que estén al pendiente del familiar. Otra de las causas que se toman ahí es tratar también de quitar ahí los factores de riesgo, como en este caso por las armas. Se han visto que en los hogares donde hay armas es más factible que pueda haber un suicidio, donde no las hay. También tener cuidado con los medicamentos que se utilizan, como son los de no serpina y algunos otros tipos de medicamentos, quitarlos de la vista de las personas, de los familiares. Doctor, buenos días. Les saluda Marcela Pámanes. Para preguntarle, la relación entre suicidios y adicciones creo que está establecida. Pero, ¿qué tipo de adicciones son más frecuentes? ¿Qué tipo de sustancias son las que consumen los suicidas potenciales con más frecuencia? Pues sería la cocaína, aunque también a veces el alcohol es otro de los factores. Pero sobre todo lo que es la cocaína es el que más prevalece. Sí. Aun cuando también el alcohol puede ser otro de los determinantes. Es que hay que recordar que el alcohol es un depresor, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, que es un estimulante, es un depresor del sistema nervioso y eso pudiera en algún momento dado ser más peligroso para una persona que se encuentra en un estado depresivo ya emocional por causas endógenas o exógenas, este, franco, ¿no? Así es. Sí. Ahora, en ocasiones también recuerde que en el caso del alcohol, pues cuando inicia una persona a tomar el alcohol, pues llega también que hay un momento de euforia. Y después, como dice usted, llega el momento en que sí produce una depresión. Pero inicialmente sí puede producirle algo de euforia. Es por eso que a veces los jóvenes toman para tratar de sentirse más liberados. En el caso de la laguna de Coahuila se dio lamentable suceso de una menor de 11 años que se privó de la existencia. En el caso de la laguna de Durango, ¿cuál es el rango de menor edad de suicidas? Mire, generalmente le comentaba que el gran porcentaje tiene 100 de los 16 y los 29 años. Es el grueso del problema. Y nosotros aquí tuvimos el punto más ácido fue la edad de 20 años. No tengo así el dato exacto, pero sí le puedo decir que nosotros en el caso de la persona de mayor edad es de 67 años. Ahora bien, el coordinador de investigaciones del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, Luis Alfredo Medina López, describió que se apoyarán en información que pueda proporcionar la Procuraduría de Justicia y la Fiscalía General de Durango y las Secretarías de Salud para obtener un ranking por municipio en este diagnóstico que hizo sobre la situación del suicidio que prevalece en Coahuila y Durango. ¿Se podría hablar de alguna cifra negra en caso de suicidios, sobre todo tomando en consideración las familias que no lo denuncian o que no dan información acerca de miembros de la familia que se privan de la existencia? Pues sí, sí pudiera ser ahí una posibilidad, porque realmente ahí generalmente ahora ya lo que es aquí en este caso la Fiscalía, pues investiga realmente cada una de las muertes, aun cuando aparentemente es una causa, una de las muertes por causa nuclear, ellos están investigando ya el deceso de las personas. Ustedes en la jurisdicción sanitaria número 2 tienen un registro de 21 suicidios en lo que va del año. Estas cifras, ¿las cruzan ustedes con la Procuraduría de Justicia o con los registros civiles para ver si hay más casos de suicidio o son independientes las instituciones y no cruzan información? No, de hecho nosotros somos los engregados de recabar toda la información, tanto precisamente nuestra función es recabar en todas las instituciones y en todo, por ejemplo, en lo que dice Fiscalía, de nosotros de recoger, nosotros les damos los certificados y de hecho nuestra responsabilidad es recuperar los certificados y están haciendo ahí nuestras estadísticas. Pero realmente nosotros sí estamos directamente relacionados con las instituciones, tanto públicas como privadas, y con lo que viene siendo Fiscalía, para la recuperación de los certificados de defunción y llevar un registro de ellos. O sea que realmente nosotros somos la cabeza de estas instituciones. Ahora, Durango se ubicó en la posición número 13, es decir, la decimotercera entidad con mayor número de suicidios en el país durante el año 2015. ¿Se ha reducido esta incidencia o va en aumento? No, de hecho, más o menos andamos ahí, se incrementaría alrededor más o menos de un 7%, del 15 al 17. Muy bien, doctor Jorge Hernández, titular de la jurisdicción sanitaria número 2, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Buenos días, que estén el fin de semana. Igualmente para usted. ¡Gracias!